Así nos cocina, nos enseña a cocinar el sushi vegano, bien fresquito para estos calores. A ver Fabián, ahí estamos viendo que están acomodando la cámara. Ahí está, ahí está. Hola chicos. Ahí está, Fabián, ¿cómo va? Hola César. ¿Cómo estás Fabián? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bárbaro, ansiosos por escuchar tu receta. Dale, vamos al toque nomás, dale. No tan bien como vos, ahí, pero bien. Primero chicos, estoy desde Médano del Sur, Villa Gessels, un parador imperdible, tengo tres ayudantes de lujo. Muy lindo, de lujo total, me encantó, qué edades tienen. Hay un montón de gente, Nicole, que te está viendo por tu alrededor, a vos también César. Qué bueno. Quiero que los saluden. Besos a todos. Vamos con la hamburguesa vegana y el sushi vegano. Dale, dale. Dale, mirá, la cámara va a mostrar. Hicimos, mirá, un pan vegano, ¿sí? Pero que también lo adaptamos para un celíaco. Ay, qué rico. Mezclamos calabaza, zanahoria procesada, harina de centeno, harina de arroz, o sea que es un pan apto, libre de gluten, ¿sí? Qué bueno, qué rico. Voy a agarrar uno y te voy a mostrar el color, Nicole. Miren el color de esto. Ahí se ve un poquito. La zanahoria y la calabaza. La calabaza, claramente, ¿no? Exactamente. Ah, zanahoria también, qué rico. Vamos a hacer una tremenda hamburguesa vegana. A ver. Entonces, yo le voy a poner. Uno de los chicos me va a alcanzar. Dale. La banteca esa con lechuga. ¿Quién me lo pasa de los tres? Vamos con, mirá, rápido. Lechuguita. Sí. Hay mucho viento, así que lo hago rápido, chicos. Toma. Dale, dale. La hamburguesa. Dale. Te escuchamos perfecto igual ahora. Dale, ahora me quedo tranquilo. Mirá, la hamburguesa es una hamburguesa de arroz, lentejas, legumbres, quinoa, todo procesado. Ajá, bien. Ahora, ¿cómo hacés para que una hamburguesa... ¿Cómo hacés un vegano para que una hamburguesa quede compactado y no se nos desarme si no le podemos poner huevo? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer se llama una técnica de linaza. Remojamos las semillas de lino durante cinco minutos en apenas de agua. Entonces, va a tomar una especie de viscosa o gelatinosa que va a hacer que la preparación quede bien dura y compactada. Sí. Si no nos gusta eso, podemos utilizar un producto que se llama comasada. Hay varias semillas que tienen esa propiedad de ligue, que reemplaza los huevos, ¿sí? Y si no, la otra posibilidad, Nicole, es utilizar los que usan los celíacos para ligar sus harinas. Las harinas de los celíacos que no tienen gluten, el trigo, la avena, la cebada, el centeno, que le hace mal a una persona intolerante al gluten, utilizamos harina de arroz, fécula de mandioca, fécula de papa o fécula de maíz. Eso se liga con un producto que se llama goma sántica, ¿sí? Bien. Y eso tiene una propiedad parecida de la gelatina, pero es natural. Ajá. Vamos con la hamburguesa. Sigo rápido, sigo rápido, chicos. Hamburguesa 1. Ah, muy bueno. Claro, porque la gelatina tiene derivado animal. Es que, claro, voy con chicos, voy con pepino, cebollita morada, y mirá, tengo hambre, así que le voy a poner otra, ¿podés saber nada más? A ver. Ahí, la voy a cerrar. Como la, 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 la test doble, claro. Que está haciendo los fast food. No la podemos decir. Pero vegana y sanita, qué bien. Y acá tenemos una tremenda hamburguesa vegana. Ah, garpa no garpa. Muy bueno esa. No, el hambre que me agarra. Pero como loco, garpa. Bueno, escuchá. Ay, no puedo más. La pregunta del millón. La pregunta del millón. Un vegano, un vegetariano, ¿se puede comer un buen sushi, Nicole? A ver. César. Sí, obviamente que sí, por supuesto. Por supuesto que sí, así como una buena hamburguesa como la que acabamos de ver. Vamos a poner, vamos a agarrar, y vamos a, mirá, vamos a cortar acá. A ver. Ah, ya tienen armados los rolls, mirá. Muy bueno, los rolls. Anoche justo comí sushi. Te vi, te vi, te vi que comiste, te vi. Te iba a decir eso justo, que te había visto. Vamos con uno. Y quizás me gusta. Qué bueno. A ver, ¿qué tiene ese? Ese roll, ¿de qué está relleno? Ahí te digo, Nicole, mirá, jugamos con el otro. Ay, lo perdimos. Mirá, el roll. Ahí está, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Este sin algas, a ver. Mirá. Qué rico. ¿Cómo lo preparaste, Fabián? Contanos. Mirá, el arroz o shikihari, o arroz de sushi, o arroz japonés, tiene un procedimiento que hay que lavarlo. Reiterar, a veces, muchísimo tiempo, ¿sí? Lo lavamos, lo cocinamos de 7 a 10 minutos, lo dejamos reposar, hicimos el roll con el alga nori, el que es roll de arroz, tiene mango. Sí. Tiene una... ¿Me alcanzan eso, chicos? Algunos de los secretarios, pásenme esa zanahoria que está ahí, esa. Mirá. Esa. Mirá. Hicimos unas zanahorias glaseadas, salsa de soja y miel. ¿Sí? Ay, qué rico. Que se lo pusimos adentro del roll. Ay, qué rico. Pásame esa salsa. Sí. Esa sin que se vuelque. Y esto es... Hola. Una especie de teriyaki con jengibre, miel, un poquito de mirin, mirin es el vinagre del arroz y le pusimos mango que le va a dar un toque de acidez especial. Sí. Y después el otro, que te voy a mostrar acá, es un roll vegetariano que tiene rúcula, zanahoria, zucchini y tomatito cherry. Mirá qué bueno. No, una delicia. Qué rico. Súper fresco. Aparte, hoy acá van a ser 34 grados, en algunos ya hacen 36. Bueno, más o menos, pero un calor. Fabián, ¿qué idea para comer esto súper fresco que nos acabas de presentar? Bueno, Nicole, César, acá estamos un montón de gente, los chicos, la cámara va a dar una vuelta porque la gente te quiere saludar, Nicole. Así que me despido con el saludo de la gente. Un beso especial para Santi que es el cumple. ¡Feliz cumple! ¡Ay, beso grande para todos! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple para vos! ¡Beso! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias Fabián! ¡Un beso grande! ¡Adiós! ¡Adiós! Mirá qué bueno. Todo tu público, Niki. ¿Quién ahí? ¿Quién ahí? Nuestro, nuestro. Qué lindo este parador, ¿eh? ¡Fabián! Te juro que cada vez que lo veo me parece...